El Centro Asistencial Docente Acogerá a docentes, estudiantes e investigadores de la UMAC Yo creo que hoy día con la entrega de este edificio Por parte del gobierno regional hacia la universidad Es un tremendo desafío que va a tener la universidad Dado que aquí se van a poder desarrollar investigación de alto nivel Como lo vimos, ¿no es cierto? Investigación molecular Que aquí en la región hoy día no se está haciendo procesos de ADN Por lo tanto la universidad tiene un tremendo desafío por delante Como lo decía el rector, aquí van a tener que asociarse con otras casas de estudio Es el caso de la alianza con la Universidad Católica Y el Centro de Excelencia de Biomedicina Además, el rector Ollarzo anunció la posibilidad De generar nuevas colaboraciones con otras universidades Lo importante es de qué manera nosotros como universidad Podemos desarrollar investigación Podemos desarrollar todo tipo de actividad Que tenga que ver con la especialización dentro del área de la salud De tal manera que podamos atender de muy buena forma A nuestros, digamos, a los habitantes de esta región Investigaciones sin precedentes para la región Como ciencia molecular y genética Junto a estudios en enfermedades crónicas Que afectan a la población local Corresponden a algunas de las líneas de investigación Que se llevarán adelante en el CADI Hay un área importante que es diagnóstica Para ofrecer técnicas moleculares y celulares Que hasta el día de la fecha no están disponibles en la región Y otra área importante de trabajo Es la posibilidad de pensar en desarrollar Terapias personalizadas O terapias celulares para distintos tipos de patologías La Ortega de Medicina Molecular Lo que pretende es estudiar enfermedades crónicas Que afectan a todo el país Pero especialmente a la región magallánica Enfermedades crónicas que tienen que ver con el envejecimiento De la población, ¿de acuerdo? Como saben, estamos llegando a un punto En que nuestras poblaciones pues envejecen Y ahora el punto es envejecer sano y bien Con calidad de vida Módulos de atención de salud primaria Salas de capacitación y estudio Aula tecnológica, biblioteca, auditorio Hemeroteca, gimnasio de rehabilitación Son algunas de las características Del edificio que recibirá a casi mil estudiantes Desde la formación y mejoramiento De la formación de nuestros estudiantes Nosotros vamos a poder entregar a la sociedad Las mejores condiciones Para que nuestros profesionales Y nuestros egresados Tengan las herramientas adecuadas Y pertinentes al momento que se está viviendo Y de hecho la tecnología Que aquí se ha invertido Es de alto nivel Con una inversión aproximada De 15 mil millones de pesos Se estima que el Cadeumac Entrará en funcionamiento Durante el segundo semestre de este año Y que durante las próximas semanas Se conocerá el nombre de la persona Que dirigirá la institución Que llega a integrarse con grandes expectativas Al sistema sanitario regional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!